Mi compadre y yo la armaremos en grande Estamos bien puestos pa' cualquier desmadre Dispuestos a vivir la vida en grande Estamos a punto que este vida estalle Notando home runs como el Davo y los Flywoods Metiendo bolestos Ronaldo Nazario Visteando con una gringa en el antro Me fui pa' los cabos, la noche pasamos Fotos en Insta con chingos de like Las stories que muestran la noche pasada Pasadas las dos y seguimos acá Con las morras más lindas me voy a juntar Mi flow es violento, le gusta tu mina Mis rolas sonarán de esquina a esquina Llena de premios tendré la vitrina Y no fallo ni una si hablamos de rimas Dice que quiere bailar El ritmo de mi salsa Si tú quieres bailar El ritmo de mi salsa Si tú quieres bailarte con tu amiga Traela y no voy a enamorarse No hay hasta mañana Ve lo que pase esta noche Nadie sabrá nada Nadie una el volumen Sube loca Yo de aquí me largo hasta las tres Fue bien pedo Ya me siento mariachiposa Que un micrófono Que al chile estoy dolido Y traigo tos que tres versos Pero no he dormido No, para nada La llevo de party con mi compa Tres semanas Ya se suben dos rusas Dijeron que eran hermanas Y les gusta tequila Con flow a la mexicana Y vienen junto con marihuana Muy buenas amigas Se rieron a carcajadas Redumbando que hay fans También por melas de panda Mejor que ni me espere Que no llego hasta mañana No llegaré Flow campeón Embate Esa francesa nos mira mucho Y comen ya el saber Dice que quiere bailar El ritmo de mi salsa Y si tú quieres bailarte Con tu amiga Traela y no voy a enamorarse No hay hasta mañana Ve lo que pase esta noche Nadie sabrá nada Se que quiere bailar El ritmo de mi salsa Y si tú quieres bailarte Con tu amiga Traela y no voy a enamorarse No hay hasta mañana Ve lo que pase esta noche Nadie sabrá nada Pasamos de escribir dos canciones En un garaje Andar de fiesta a fiesta Tomando champaña en yate Andamos bien volados Sin pista de aterrizaje Con finca de empresarios Pero sin andar de traje Na, 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 na Déjalo si Huelgan estos perros de burroca Y el bolson La dupla perfecta Ganando las champions Los elipis del juego Como Curry y Lebrón Juntos desde morros Ya sabíamos cómo Jugando con ritmas Con versos, con coros El beat lo destrono Compá, déme el tono Yo agarro la línea Y usted del micrófono Nena, ¿qué pasó ayer? No quiero más Llamadas al cel Tampoco ser otro de tus ex Ya te olvidé Olvídame también Yo sé que quiere bailar Al ritmo de mi salsa Si tú quieres bailar Al ritmo de mi salsa Si tú quieres calarte Con tu amiga Traiga No vayas a enamorarse Vaya hasta mañana De lo que pase esta noche Nadie sabrá nada